Jason Martínez demostró su calidad como jugador en diversas competencias a nivel nacional e internacional. Y ahora le corresponde pasar su experiencia a los jugadores de tenis de mesa en Pérez Celedón. Martínez es el entrenador del combinado generaleño que estará disputando la mayor cantidad de plazas para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. En esta nueva etapa, lo que es ser entrenador, creo que la tomamos con la mayor seriedad. No es muy lejano a lo que ya estaba haciendo, estaba de asistente, ahora pasa a ser entrenador y yo creo que muy motivado. Muy contento de tener a todos los chicos aquí y tratar de que ellos den lo mejor de ellos en lo que es Juegos Nacionales. ¿Y cómo se define Jason Martínez en su nueva faceta como entrenador? Un cambio ahí que tal vez yo sea un poco más estricto, meto un poco más a lo que es físico, que eso siempre va a ayudar en lo que es tenis de mesa. Mucha gente piensa que el tenis de mesa es nada más de mover las manos, es nada más de pasar la bola, pero el tenis de mesa requiere mucho esfuerzo físico, tanto en piernas como el tren inferior y el tren superior. Entonces creo que en eso estamos trabajando mucho. Tenemos prácticamente los mismos jugadores que años anteriores han estado y más bien queremos invitar a los niños, ojalá de 10 años, 9 años, a que asistan a nuestra sala de tenis de mesa, porque es lo que ahorita estamos escasos. Y en la categoría sub-11 tenemos solo una niña, entonces especialmente lo que estamos buscando es mujeres, ojalá que ahorita cuando entre el curso electivo vengan a lo que es entrenar, porque en vacaciones por lo general bajo un toque lo que es entrenamiento. Ya quedó claro que el tema físico es valioso para Martínez, pero los fogueos también juegan un papel muy importante para el joven entrenador. En el mes de febrero tienen un torneo en agenda que va a servir como una excelente prueba para todos los muchachos y muchachas que forman este equipo. El fogueo, digamos, prácticamente que se da aquí son lo que es los torneos nacionales, ¿verdad? Ahorita el 17 y 18 de febrero tenemos el primer ranking nacional, liga menor y mayor, ¿verdad? Yo creo que es el fogueo que tenemos más cerca y también se van a hacer torneos internos para ir escogiendo lo que es las selecciones que nos van a ir a representar a nuestro cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Porque hay que entender que son solo cuatro por categoría que van, entonces aquí hay muchos y de esos tiene que quedar cuatro. La etapa de selección de integrantes ya comenzó en Pérez Celedón. Ya se comenzó porque la etapa de la selección interna se hace con tres cosas que son muy importantes, lo que es el entrenamiento, los controles y el nivel de juego que a precisión de los entrenadores que estamos aquí a cargo, vamos a ver en cuál equipo se coloca cada uno. Martínez espera ser un exitoso técnico al igual que lo es jugando.